El papel picado ayuda a los espíritus para que puedan llegar a sus altares en día de muertos, empujados por el viento que genera el movimiento de su material, como una brisa ligera que recorre todos los elementos de la ofrenda. Además de hacer el toque festivo que decora el encuentro entre vivos y muertos. Lee también, Santolo, Pasos de la Vida a la Muerte El papel que elegimos para adornar los altares es confeccionado por artesanos mexicanos, en su mayoría del pueblo San Salvador o Iscolotla, en Puebla, considerado la cuna del papel picado, patrimonio cultural del estado de Puebla, y exportador de esta tradición prehispánica y colonial. Decidimos emprender un viaje en busca de una de las familias de Iscolotla, y conocer un poco de lo que hay detrás de cada papel picado en las ofrendas, así, con ojo de explorador, llegamos a Nubia Reynoso Cruz, directora general de arte mex, quien confeccionó su primera pieza cuando tenía 10 años, bajo la asesoría de uno de sus tíos, artesano del papel. Empecé a trabajar sola, a los pocos años se integró mi esposo. Actualmente somos 28 colaboradores directos y alrededor de 15 familias de artesanos que trabajan con nosotros en sus hogares, mencionó que privilegia los diseños artesanales. Además, dibujan las figuras sobre el papel para luego darles forma con martillos y cinceles. El tiempo que les lleva cada pieza depende de la complejidad, puede tomarles desde una hora, para una plana de carpetas, hasta una semana, en un mural con papel picado. Además, contó que el papel que se produce en Iscolotla se distribuye en toda la República Mexicana y en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Brasil, Japón y Francia, por mencionar algunos. Nubia Reynoso Cruz reconoce que la temporada en la que más les hacen pedidos es en Día de Muertos, que también es su favorita. Me recuerda que algún día tendremos que partir de esta vida. Me gusta creer que vamos a venir por nuestra calaverita, y que nuestros familiares seguirán con la tradición de adornar con papel picado las ofrendas para verlo con tus propios ojos. Visita Iscolotla, en Puebla, conoce de cerca la labor diaria de empresas familiares como Artemex, espacios que mantienen abiertas sus puertas a los viajeros que aprecian no solo la decoración, sino la oportunidad de desayunar. Ver cerca a sus fallecidos a través del papel picado. La mejor época para visitar esta región es el 6 de agosto, fecha en la que se realiza la fiesta patronal de la Iglesia del Divino Salvador. Podrás ver decorar el pueblo con miles de papeles de distintos colores y figuras, además de probar el mole negro y bailar la música tradicional de Iscolotla. La ubicación Artemex se localiza en Avenida 16 de Septiembre Norte 406, Colonia Barrio San Antonio, San Salvador o Iscolotla. De lunes a sábado de las 9 am a las 18 horas. Para toda ocasión se pueden elaborar distintos diseños en papel picado, desde logotipos de empresas hasta bodas o barras. La historia con los muy grandes del desayunomas. Pequeño. La historia con los líderes. Cuideño. La historia con los grandes del océate.